¡Hey, hey, 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 hey! ¡Pacayú! ¡Pacachetea, mami! ¡Rico! ¡Uepa! Obvico, bien decidido a cantar esto bien, y rechón Quiero que con pacayú se pueda pedirte con mi sabor Miren esa nena, se venía a cachotea Baila este ritmo, este ritmo de cachetea ¡Hue, wey! ¡Ándale! Para... Para Mami y Salinas ¡Cachetea, mami! Cachetea Cachetea, mami Cachetea Cachetea, mami Cachetea Cachetea, mami Cachetea H.P. 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 Hachitea ¡De siempre! Oye, Abelito Cortés Saludos a compras, chuchos Hombre, mujeres y niños Y uno que otro, que otro, puyal Hoy tampoco, rayón, ese ritmo sensacional Miren esa nena, como se menea, cachonea Oiga, este ritmo, este ritmo de cachetea ¡Uy! La familia Florentino, de parte de Mecón, Banjo de Cuenca ¡Uepa! Hasta soy yo, Guerrero, viejo ¡Vámonos! Cachetea, mami, cachetea Cachetea, mami, cachetea Cachetea, mami, cachetea Cachetea, mami, cachetea Cachetea, cachetea Cachetea, cachetea Cachetea, cachetea ¡En la barra! La cadera Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea Cachetea, cachetea Cachetea, cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Cachetea, 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 cachetea Vaya, bordo. Vábalo, vábalo. Vábalo, vábalo, vábalo. Cachetea, mami, cachetea. Cachetea, mami, cachetea. ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea, cachetea, 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 cachete Gracias.